El señor Rash Ananda Lo que nos permite estar hoy aquí, celebrando esta fusión Rodrigo Lombardi es Rash, un apuesto, elegante y seductor ejecutivo hindú Nació en una familia de comerciantes En uno de sus viajes a Brasil, se enamoró de duda y le pidió matrimonio Estoy loco por amarrar el Mangala Sutra en ti ¿Mangala Sutra? Es un collar de casamiento Él vivió en la India Salió de esa atmósfera, de esa energía que es la India Para conocer el mundo exterior y para estudiar y traer los negocios para la India En la India existe un dicho conocido que dice Mi hijo, tú eres sí Aprende la cultura india Vete a conocer el mundo Aprende todo, pasa por todas las experiencias allá afuera Pero no olvides que tienes que volver y casarte con una India Yo también sé qué voy a hacer Si tú te casas con esa firangia extranjera Serás expulsado de nuestra familia Rush debe escoger entre el amor y la pasión o su familia No es un hombre de treinta y pico de años que salió al mundo Y él no tiene esa cultura de treinta y pico de años Tiene una cultura de siete mil años en sus espaldas Entonces eso es pesado Cuando tú... Tú es una doctrina ¿No? Duda no entenderá sus razones Son miserables No, no ¡Canallo! Es tan sofocante para una persona que está en esa situación Porque los valores de los indios son muy diferentes de los valores occidentales Entonces es... es difícil para Rush explicarle hasta duda a la chica que él ama Dos parejas, dos amores, pasión y tradición Unen a dos mundos en esta superproducción India Ella es... es un secreto Es como un secreto Y todo el mundo mira al secreto Con una mirada queriendo descubrir el secreto De saber... ¿Qué será que hay ahí? India en su semana de estreno De lunes a viernes a las 10, 9 centro por Telefutura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!